La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Entre Tus manos confío mi ser Si el grano del trigo no muere Si no muere, sólo quedará Pero si muere En abundancia dará Un mundo eterno Que no morirá La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Valentín a una amiga, este, que se le falleció toda bolita, y a todos los que nos vean, saludos, pasesela chido, sé que la pasaron bien chidote en Navidad, lloran feliz año nuevo, y pienso que nos vemos ahora el 14 de Febrero, Día del Amor y la Amistad, con todo, jóvenes de hoy.